creo que aquí comenzamos tíos otra vez se me dañó el puto juego tíos otra vez se me dañó el puto juego lo que estaba transmitiendo ahora no lo voy a subir porque son como seis minutos entonces vamos a continuar vamos a ver si nos apenas está entrando un apartamento cogí una usi y cuando la iba a recargar se me dañó el juego y obviamente se para la transmisión aquí de acá vamos a continuar esto apenas empieza lo que es silenciador no así que tíos mucha suerte para todos no a la noche más bañar esa mierda pana que ya me tienes como encabronado ya a lo bien tíos no sé qué tiene ese puto juego que cada vez que estoy haciendo stream se para se para el juego y se cierra se cierra twitch y se cierra el juego de una vez también la última vez que vine a esta casa me mataron estos son mis recuerdos uff que bien silenciador para para ti baby espero que se me olvide una pieza por acá uuuu dios mío ya iba a dejar dos miras bueno aquí no hay un carajo aquí la verdad no sé para dónde echar tío y no hay un carajo pero no me rellenen mientras entró acá no no necesito esa mira tengo dos de cuatro bueno esto sí necesito este granaditas de humo claro que ahora al final no no utilice granadas es que me sigo arrepintiendo tío uff se la vació toda 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 guiña hasta el fondinho bueno estaba en esta casa me vine para esta no 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 es que estaba en esta casa y me vine para esta sigue esta que hubo, todos arriba es que todos arriba manos arriba jajaja es que yo no quiero sorpresitas Vamos tío, estamos haciendo bulla Pero no me importa No me importa Ven aquí Vamos a poner esta arma Tengo maletín por dos, ¿cierto? Sí Estos se comparten las mismas balas Pero que voy a hacer Que a esta arma Le voy a poner una mira de Cuatro Y Automático Y esperar a ver tío Si Máscara completa Esperar a ver si encontramos un rifle más largo O algo, venga, yo no había venido por acá ya Ahora lo que necesito es No, no, ¿sabes qué voy a hacer? Espera, escondémonos acá que no me van a dar de una ventana Vamos a dejar esta en normal Y con la UCI sí la vamos a dejar en modo automático ¿Qué me faltaría a mí? Otra arma larga Es que yo no me confío Tengo ganas de irme para allá No me confío mucho de la UCI Pues no, la mayoría de veces no me ha fallado Yo ya entré hasta casa, sí Creo que fue la primera que entré Vamos a irnos para allá Granada de fragmentación No, y no quería esa camisa Es que esos piros ponen las granadas o las cosas encima de las camisas Como para que obligadamente Uno se ponga la camisa Es como la mamá de uno Que cuando uno era pequeño que lo obligaban a uno a ponerse La ropa que a uno no le gustaba No, pensaba que él ya iba a ponerme todo feliz Pensando que Bueno, vamos a ponernos, ¿qué? Unas gafitas Esto no sé qué es ¿Quién, quién, 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 quién? Para darle ¿Sabes que hay ahí una motico, vea? Para volarme Para volarme yo también Que esto acá parece como Como una prisión, tío El que quiera irse de acá Recibe plomo por todos lados No, no me arriesgo a salir Bueno, tío Se empieza a cerrar el círculo Tengo una motico a la vista Pero ¿Dónde era que estaba? Allá Pero por ahí hay como que alguien, tío No sé si ahí Allá Espera, vamos a mirar por acá Ufff Puñeta No se va a dañar este puto streampan A lo bien que ya me tienen es Ofendido, locos Siempre que estoy en los mejores momentos Tiene que Tiene que pasar algo Si ahora acá No hay nada Vamos a esperar a que se cierre el círculo Vamos a escondernos por acá No sé si llega alguien Vamos a esperar donde se cierra Se cierra Se cierra Estamos en Pochinki Por ahí está la escuela La escuela sale Ruina No Tocaría si se cierra para más allá Tocaría echar para Poliana O para el círculo rojo Algunos de esos Algunos de esos Las tocaría echar ¿Por qué? Porque el círculo se debe cerrar por acá Malo o malo se debe cerrar por acá Por estas áreas perieras Ya desde por acá Cierra todo esto hasta por acá Vamos a ver Vamos a ver si tengo razón Uff Bueno, casi Nos vamos pa Poliana Tío, la moto La irá a coger alguien Ah Se piro Se me va a volar con la motico Vironchote Tío, yo pensaba que Bucha, loquito Hice bucha No, es que no le digo Toca que Vamos a tomarnos este Red Bull Coger una granadita Y Prender el camino, tío Subiendo esa montaña Pero me voy a ir por acá abajo Porque No hay árboles por ahí Que me curan, tío Pues por acá No es que hagan mucho Pero sí Sombrita y todo eso 50, 49 jugadores El círculo está un poquito grande Está bien Vamos bien Ah, de acá es como que el bunke Pero no quiero entrar a buscar nada Ya se me empezó a tapar la puta nariz No hay nada Eso es como un escondite Cuando lo están persiguiendo a uno o algo Ah, espero no encontrarme a nadie, tío Le digo que me ha pasado a mí más de una vez Que Que yo estoy corriendo así Y yo escucho Pasos Alguien que está corriendo Que no van coordinados con los míos Cuando volteo a mirar para el lado Es alguien que está pasando por el lado mío Sin darse Vea, vea, vea No les digo, tíos Es que no les digo Les estaba hablando de eso Y pasa eso Entonces yo lo mato, tío Ya, él se dio cuenta Se dio cuenta No se lo pegue de verdad, tío Muerto, puñeta Me estoy volviendo el duro de pub Vamos a ver Se mantenía como que buena cosita, tío Pero es que no sé si Sí, 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 sí Tengo tiempo de ir a revisarlo Espero no haber hecho mucha bulla, tío Vamos a ver Vendaje Necesito balas de 9 milímetros Mochila nivel 3 Uy, 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 uy Vamos a cambiar la UCI Espera, vamos a hacer esto Vamos a cambiar la UCI Por esta Entonces creo que las balas de la UCI son estas Bombámoslo top Vamos a ir con estas balas también Algunas han de servir, tío Excelente Vamos a ponerle a ese la mira de 4 Y todo Berigur, tío Haga si no Sí, les estaba dando el ejemplo De que uno iba corriendo Y cuando uno miraba para un lado Que escuchaba pasos Claro, él como que alcanzó a escuchar mis pasos Pero no se dio cuenta de dónde le estaban dando Así que, bueno Estuve de suerte, tío Vamos a ver hasta dónde llegamos En estas ya hacemos las cosas bien El problema es Que ya no tenemos Silenciador, tío Ya no tenemos silenciador Ya cuando dispares Ya van a dar cuenta de dónde estoy disparando Pille otro, pille otro, pille otro Al fondo, al fondo está Por allá va corriendo el vironchito Se va a meter a la casa Se va a meter a la casa Y yo qué voy a hacer Pues me va a tocar subirme por acá Sí, allá se va a meter ¿Será que le hago vigilancia? No, pero es que ya me alcance ¿Cuántas casas tiene por requisar? Dos Vamos a acomodándoles Uy, 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 uy Espere, espere que se vino, tío No sé si me vea desde ahí o no Corra, tío Corra, corra Corra, que se nos cerró esto, tío Ah, va a quedar ahí al lado de ese man Corra Corre, corre, corre Corazón Ahí ¿Por qué tan lejos, tío? Vámonos para acá, para este árbol A curarnos Y a esperar a que ese man se venga Ah, dale Holy shit Hijo de la gran puta, tío ¿Quién me dio vana? Es que no sabía ni quién me estaba dando Locos Ah, pero ya me tenía analizado Y era con silenciador Porque no escuchaban los tiros Hijo de puta Y me cogí Curándome Es que no tenía necesidad yo de curarme tampoco Ah ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto, loco? Vamos a ahogar otra, otra vez Esperemos que no se pare esto, chico Esperamos que no se pare Porque si no No sé No sé qué voy a hacer No, tío Yo ya todo contento El círculo todo pequeño Y yo dije No, pues ya Soy entre los finalistas Dos armas con miras de cuatro Y de largo alcance Vamos a tomar un poquito de jugo Que ya me secó la garganta Tíos, tíos, tíos Vamos a empezar Vamos a esperar aquí A ver qué sucede Vamos a revisar un poquito el Facebook Mientras se carga esto A ver, a ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va la cadenita Digo, acá estoy viendo una flaquita Que está transmitiendo en Facebook Oh, pero es como tan sensual Me trae loco Bueno, tíos Decidenme suerte Porque creo que se va a hacer ya la última partida O no sé Podemos seguir Podemos Ser el último stream del El último stream del año Entonces Vamos a transmitir Hasta que se dañe esto, pues Vamos a tirar en la escuela En la school School, school ¿Dónde está la escuelita? Escuelita A la una A las dos Y a las Tres La veo Ay, tíos Uy Mierda Se tiraron Fetos Para la escuela Tío Yo mejor voy Para los apartamentos No quiero tanta calentura En esas Claro que tengo ganas De ir a la escuela Vamos a ver Voy a tirarme acá al medio Si no veo muchos paracaídas En la escuela Me tiro para la escuela No, pero sí Sí se tiraron Yo vi Yo vi como cuatro Ahí pegados Ahora sé, tío Venga Aterrice acá Aterrice ahí Loquillo Aterriza Aterriza Tío Uy Bueno No hay nada acá Entonces vámonos Para abajo de una Vamos a cerrar Por si va a aterrizar otro Piense que no hay nadie Bueno Vamos a empezar Con esa escopetica Rápido 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 Marica Lentejo Riffle Lo que necesito Es rifles Yo no quiero Changón acá De nada Sentí a alguien En el techo Uy Panas Que de una Se empezaron A espelucar Tío Esos baricas De una Se empiezan A tirar Con el alma Oigan eso Esto es el área Caliente De cada vez Que se van a Es que no es Solo es en solitario Tío Es en grupo En squad Esto es una Calentura De locos Ahora les tiro Esa granadita Para que se asusten Ahora Ahora No quiero calentar La cosa Pero vamos Para abajo Quede muy lejos No, no No quede Sinceramente Me engañaron Con este edificio Tíos Oh My goodness Mario No, pero me engañaron Con Me engañaron Con las balitas Tío Automático Pues Al que se pegue Le descargo Eso Vamos a descargar Este changón Cogemos Estas Ahora Lo que necesito Es Miras ¿A dónde tenemos Que echar? Para allá Entonces creo que Si podemos salir Por acá No quiero mirar Más ahí Eso está muy caliente El área Es que es más Creo que Cuando salga De acá Me van a dar La despedida Así que Corre 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 Corazón El de la ventana Nos iba Para fumigar Donde no Corra De ahí Pues me Coge A plomo Y no Llegó Ni al final Ni con Con Así que Corre 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 Y no Mires Atrás Porque Sospecho Que viene Alguien Y me va A matar Oh Necho Necho Calle Si usted canta Muy feo Tío Se va a dañar El stream Se Se Imaginan Que yo estoy Cantando así Por molestar Y se dañe El stream Tío Me empiezan A hacer Ustedes Bullying A mí Dios mío Pero que No hay una casita Por ahí Vamos a tirar Estas cabañitas De acá Que Nunca hay nada Pero de pronto Estoy de buenas Y me premian Con algo Voy bien de rifles Necesito Botiquín Más balas Uy Es que no tengo Balas de ninguna De las dos armas Tío Lo que dispare Y ya ¿Por qué Soy tan De malas? Yo les dije Eso Por acá No hay Un carajo De nada Corra Pestío Pero está nervioso El muñeco Y no yo No soy nervioso En este momento Lo que estoy Es desesperado Por encontrar algo Tío Si me cogen Si me cogen así Cinco En estas balas Que tengo ¿Y con cuántos Benditos? Cinco vendas No tío No tengo Ni analgésico No tengo Ni red bull No tengo Un carajo Decía que Por acá Ahí hay Hay unas casitas Así que Muchachos Uy Uy Eso es Para mí Eso fue Para mí Uy Uy Dios mío Espere Espere Yo entro Me va a tocar Entrar obligado A esta casa Tío Aquí ya vino Alguien Y ahora ¿Cómo hago Para entrar Al círculo Tío Si yo sé Que por ahí Ahí queda Uno vivo O hasta Los dos Quedarían Vivos Pero Va a esperar Que tiren Las bombas Pero vamos A brujear Por acá Por Por acá Por Por la ventana Debería salir Corriendo En esas bombas Pero es que No Tío Esas granaditas De atortidor Así suenan Muy tristes Ya Más Me va Alcanzar Carro al 100 Yo sospecho Que hay Alguien Pero es que No hay que Me tocar Oh No 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 El camino Es por acá Y ya No tengo Granaditas Señores Pueden Creerme Eso Es que No tengo Un carajo Pana No 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 saben Lo maluco Que es jugar La partida Así Sin tener Un carajo Con cualquiera Con cualquiera De las dos armas Mando un rafagazo Con una Uno con el otro Y quedé Sin balas A correr Se dijo O me matan Vamos a ver Si estoy de suerte Estas casitas Como que no las han No las han requisado Espero que no me den La bienvenida Una casita grande No Vamos a irnos Para estas chiquitas En las grandes No hay tanta cosa Que digamos Vamos a empezar Con esta Después pasamos A la otra Y así sucesivamente A ver si veas Que tío No tenía Ni mochila Loco Ahora si Tengo balas No sé si me vio O que pasó Tío Espero Tío Necesito Mira Necesito Una puta Mira Loco Esta gente Se da todo Pulmonillo Por acá Es que Reciclando Necesito Ver Están pegados Están aquí Como a dos casas Creo Que están en esa Casa de ahí Esta de acá O uno O dos No sé cuántos Hayga Pero se escuchaban Varios rafagazos Al mismo tiempo Oígalo Oígalo Estamos pegados Del enemigo Les digo Tengo ganas De entrar a la otra Casa Pan Pero para entrar A la otra Casa Me toca salir Por acá Yo tengo Chaleco Ya no Bueno aquí Cogemos Esta Esta Casi Sirve Tío Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué va a cambiar? No Es que esta tiene Más balas Esta es una buena Arma ¿Qué hago? No Pues ya Que sigamos Con estas Lo bueno es que La AK Mata rápido Pero es que No sé si No consiga Más balas De la AK Pues de esta No es que tenga Muchas balas También Pero Uy 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 No me ha Sus sentidos Uy Chalequito Nivel 2 Casquito Nivel 2 Que cogió Este man Bueno aquí Cogí algo Que no era Mío Cargador De Subfusil Eso No me Importa Bueno ¿Cuántas balas Tengo De estas? 90 y 30 Pues que Tengo Buenas Si me pongo A coger De No tenemos Que Vaya Holy Shit Me toca Vamos a requisar Esta Tenemos 3 Minutos Uy Ese Marica Está Acá Ahí Al lado Ahí Al lado Está Van a Saca Está caliente La vuelta Tío Les comento Es que Soy Muy Muy Pegado De Vamos a Tocar Pasar Por Todo Este Pueblo No le Creo Corre Corre Marica Que Empezaron A caer Las Bombas Bueno Lo que Lo que Me Toc Sabe Que Es Salir A correr Pero Es que Eso Eso Les iba a decir Ese carro Casi Lo vuelo Lo vuelo Una bomba Lo voló Le cayeron Tío Le cayeron Dos bombas Y no lo mataron Tres Ese mantiene Las siete vías Del gato Van a Cuatro Quiero ir a ver Si lo mataron O no Allá va Es Esperemos Esperemos Por acá Por acá Se me hizo Ver un Carrito No Pero Todo Es Baratado Corra Tío Corra No Es que Ya Aquí Ya Muero Yo La Única Salvación Es que Me Encuentre Un Carro Un Buggy Una Moto Cualquier Cosa Porque Mire Dios Esto se empezó A cerrar Acá Y no creo Que alcance A llegar Hasta allá Ahí ya Me empieza A pasar De Tengo Solo Vendaje No La única Salvación Es un Carrito Es la Cerida Pero Estas Casas Están Llenas Sigamos 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 Dale 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 Papi Que tú Puedes Tú Puedes Y como ya Es el Segundo Círculo Se comienza A la Sangre A quitar Un poquito Más Rápido Vamos 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 Que pasara Un enemigo Y me Recogiera Te imaginas Vamos Nencho Vamos 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 Papillo Que alcanzamos Creo que Alcanzamos A llegar Creo No estoy Segurísimo Estoy Creo Y me Vamos A venir Por toda El Área Abierta Bueno Ahí Ya Para Que Pare Pues Esta Monda Vamos Vamos Nencho Vamos 35 Y 34 Y Nencho Va a Coronar Ya Coronamos Vamos 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 Que se Puede Vamos Que se Puede Ahí Ya Quedó El Círculo Vamos 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 Papolo Un puto Buggy Pero Ya Pa Que Uy Tío Rápido Rápido Vendajes Ese man Que va Ahí Tirado O Eso Que Era Vamos Vamos A Rellenar No Esos Que Estaban Por Allá Al lado Mío Esos Si Murieron Por Allá Esos Marijas No Tenían No Tenían Que Carro Ni Nadie Se pusieron A Es que A A A requisar Más Casas Ustedes Se Imagina En vez De Ponerse A Correr Ya Yo me Puse A Correr Y Me Salvé Próxima Parada La Moda 32 Jugadores El Círculo Si Está Pequeño Tío Les Cuento Nos Vamos A Ir Para Estas Casitas De Por Acá Se Era Loquilla Se Robó El Buggy Y Se Fue Corriendo Ahí Quedó El Mío Por Si Algo Aunque Igual Tenemos Que Mirar Yo No Sé Esa Gente Que Requisa Una Casa Y La Otra No Este Es El Mismo Rifle Que Tengo Cierto Si Solo Tenía Una Cajita De Balas No Tiene Que Tener Dos Bueno Si Como Que Tenía Una Ahora Mi Gente Que Hacemos Acá Está El Buggy Que No Me Vayan A Dejar Caminando Hay Hay Un Piro Con Silenciador Por Allá Al Lado También Hay Uno Y No Es Que Tenga Muchas Balas Que Digamos Vamos a Esperar A que Se Cierra Un Poquito El Círculo Y Que Y A Coger El Buggy Tío Espero Que No No Me Van A Matar Mientras Loco Tengo Chalequito Más Ser Que Tengo Si Chaleco Casco Los Dos Nivel Dos Es En esta Casa De Acá Como Que Hay Al Lado Como Que Hay Otro Lo Escucho Andar En La Parte de Arriba Entonces Tíos Pues Que Les Digo Alistémonos Abramos La Puerta No Creo Que Me Ir Corriendo Mejor No Está Tan Lejos Del Círculo Por Allá Ya Pille Uno Ok ¿Quiénes Están Disparando De Acá Atrás Están Disparando Acá Al Lado También Ya Lo 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 Yo Sabía Que Había Uno Y El Problema Sabe Cuál Es Tío Ese Man Se Vino Para Acá Ahí Lo Veo Ahí Lo Veo Claro Por Allá Escondiendo Un Árbol El Problema Sabe Cuál Es Es Que No Tengo Miras Ni De Punto Ni De Un Car Y Yo Tengo Otro Por Acá Por La Izquierda Que Está En Área Libre Este Man Está Por Ahí Rondando Apenas Vea Lo Vea Que Venga Hacia A Mi Loco Y Placa 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 Uy Tío Es Que Ni Una Mirita De Verdad Bueno Se Están Andando Por Acá Pero Yo No Le Puedo Quitar La Mirada Esta De Acá Porque Si No Ya Lo Vi Asustémoslo Con Una Grana Uh Tío Qué Susto Esa Mierda Sabes Que En Automática Oh Shit Me Pillar Corra Marica Corra Corra Hijo 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 Puta Tío Me Estaban Dando Por Los Dos Lados Mierda Fijeros Hijo De Putas De Veinte Tío No Es Que No Puede Ser Dándome Uno De Por Allá Todo Lejos Y Como Que Pensó Que Le Estaban Dando A Él Salimos A Correr Al Mimo Tiempo Pero Me Cogió De Lado Tenía Las De Ganar Tenía Las De Ganar No Se Si Jugar Una Es Que Si Juego Una En Squad No Puedo Hablar Mucho Será Que Jugamos Una En Squad Vamos A Hugar La Última Así En Solitario Para Que Esta Vuelta No Se Haga Tan Larguita Y Ya Para Despedir Me De De Dos Vas Atras Dios Mío Bendito Porque Me Mataron Va a Tomar Un Poquito De Jugu T Uy Tío Estoy En Una Silla Que No Sé Que Tiene Pero Me Tiene Adolorido El Culo Pana Y eso Que Tiene Como Algodoncito Imagina Donde No Tuviera Tío Pero Sabes Que He Mejorado Mucho En Este Juego Así Así Uno Cuando Es Nuevo En En Algún Juego A Uno Siempre Le Va Mal Pero He Mejorado Tanto Yo Antes Empezaba Una Partida En Solitario Y Me Mataban En En Que Apenas Iban 90 80 Jugadores Y Yo Ya Estaba Muerto Pero Segundo Es Es Mejor Dicho El Otro No Tuvo Que Hacer Nada Yo Creo Que Se Puso Más Feliz Bueno Acá No Se Donde Tirano Es Que Es Una Calentura Muy Seria Tío Vamos A Tirarnos Creo Que Nos vamos A tirar En Ruina Son 95 Jugadores Vamos A tirarnos En Ruina Y Esperamos Quedar Dentro Círculo Vamos ¿Dónde Era que Queda Ruina Así Por Acá Ruina 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 No Te Veo Ruina Voy Bien Para La Ruina Creo Si Vamos Espero Que No Se Haga Tirado Nadie Más Porque Como Es Campo Abierto Claro Que Acá También Debería De Tirarme Voy Voy A requisar Por Acá Un Poquito Y Si No Saben Que Me Voy Para Hijo De Puta Es Que Yo Sabía Tío Que Yo Sabía De Dejar Esto A este Perro Que Ya Me Dañó El Parche Por Acá Y Voy a Buscar Por Acá Algo Rapidito Bueno Pues Al Menos Se Tiró Por Allá Arriba Bueno Pues Ni Tan Mal Siempre Cojo La Granada Cargue Cargue Tío Que nos Fuimos Cargue Cargue Que Semanal Ver Que No le Va a Tocar Nada Va a Venir A Matarme No No Quiero Pistolita Por Acá Pille Algo Uh Estamos Ganados Hoy Quedamos Lejos Del Círculo No Creo Que Tengo Tiempo De Revisar Allí Habiera Revisado Pero No No Quiero Todavía No Quiero Acción Quiero Irme Bueno Es que Si Aquí Aquí En las Casas De Agua O Seguir No Se Que Hacer No Se Que Hacer Vámonos Para las Casitas Inundadas Vámonos Vamos A buscar Cualquier Cosita Ahí Deberíamos Encontrar Si Quiero Unas Benditas Unos Botiquincitos Y A ver Que Se Puede Hacer Tío Unas Miritas De Pronto Unos Silenciadores Uno Nunca Sabe Vámonos Pues Desde Acá Espero Que Se Mance Demore Allá Pierda Tiempo Encontrando Cosas Mochilitas Nivel Dos Estas Balas No Me Sirven No Vamos Tío Vamos Que Vamos Deprisa No Quiero Enfrentamientos Con Nadie Pantalón Ya Estrené Pantaloncito No Quiero Más Pantalones Muchos Pantalón Ya Tengo La Colección Por Acá No Hay Un Carajo Por Acá Mucho Menos Bueno Próxima Casa Próxima Casa Rápido 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 Próxima Casita Cerramos No Balas Uff Sartén Ese Sarténcito Me Puede Salvar Las Nalgas De Algunos Tiros Que Me Hagan Y No Escopeta No Quiero Ya Tengo Dos Armas Claro Que Tengo Un Rifle Que No Es Que Me Guste Mucho Pero Si Le Encontrara Una Mira Chale Quito Dos Si Le Encontrara Una Mira Hasta De Pronto No Me Gustaría Me Encantaría Pero Bueno Ahora Que Vamos A hacer Vamos A tirarnos Acá Para Al lado A ver Que Podemos Encontrar En Estas Casas De Por Acá Algo Se Tiene Que Encontrar Tío Pero Que Entrada Tan Rara Eh Ahora Ahora Tío En Serio Solo Era Esto Cuanto Tiempo Queda No Estoy Pegado Al Círculo Tíos Vamos A Requisar Esta Casa Pero Corra Tío Sin Miedo Que Estamos Solos Bueno No Tan Solos Yo Sospecho Que Ya Viene Alguien A A A Dañarnos Este Momento De Tú Y Yo Solitos Por Acá No Hay Un Carajo Acá A veces Se Puede Encontrar Algo Pero No Hay Un Carajo Por Acá Acá Que Hay Nada Gasolina Vamos a Cober Esta Chamarrita A ver Que Y Para Allá Que Queda No Falta Una Pieza Por Requisar Eh Excelente Tío No Podía Dejar De Irme Sin Sin Benditas Faltaría Un Botiquín De Los Grandes Pero Bueno Me Conformo Con Eso Que Queda Acá Nada Eso Ahí No Queda Un Carajo Ahora Tío Nos Vamos Nos Vamos Para Uff Acá Están Vealos Los Pille Solo Espero Que No Me Vea Nadie Ahora Creo Que Si Ya Nos Podemos Ir Relax 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 Pero Podemos Pasar Por Acá Si A Ver Si Que Nos Encontramos Que Se Los Dije Se Los Dije Tíos Que Esta Felicidad No Era Tan Tan Felicidad Tan Rápido Sesenta Y Interactual No Me Deja Coger Nada En Serio No No Me Deja Coger El Casco Vendaje Me Va a Tocar Obligado Coger Esa Pistola Tío No Me Va Deja Me Pillar Uff Piro Me Asusto Hay que Granaya Corre Papi A Corre Corre Marica Corre Corre Oh Tío Vamos 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 Tío Otra Granada Tiene Si Escorra Pues No Se Que Tienen Estos Juegos De Hoy En Día Tío Que Lo Ponen A Uno Con Unos Nervios Ni Los Hijo De Putas Tío Ya Me Empezaron A Sudar Hasta Las Manos Ya Están Haciendo Sus Juegos Con Mucho Vértigo Con Mucha Mucha Realidad No Está Arma No Me Trae Mucha Confianza Yo Sé Que Ese Man Ahora Va Venir A Dañame El Parche Pero Tenemos Que Entrar Porque La Bombardía Que Nos Van A Pegar Se Vino Se Vino Alguien Excelente 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 Que Por Acá Ya Vino Alguien También Tío Les Cuento Les Cuento No Se Si La Puerta Está Dañada Si Ya Vino Alguien Por Acá Así Que No Se Que Hacer Esperar Al Motherfucking Bitch El De Por Acá O Seguir El Camino Estoy Cerca De La Escuela Ese Marica Me viene Persiguiendo Tío Desde Hace Rato Pana Desde Hace Rato Me viene Persiguiendo Ya me iba a Corralar Otra vez En la Casa Que Hijo De Puta Tío Así Que Nos Tenemos Que Ir Rápido En Un Escondite Donde No Podamos Porque Este Man Me Va A Ejecutar Tío 56 Jugadores Vamos a ver Hasta donde Llegamos Ay Tío No me diga Que por Acá Es Pochinki Dios Mío Donde No Quería Venir Se Man Vendrá Detrás De Mí Es Que La Próxima Que Lo Pille Ahí Si Le Doy Tío As Por Acá Ya Vinieron También Sí Ya Me Vaciaron Todo ¿Sabe Cuál Es El Problema Acá Analgésicos Dejaron Los Analgésicos El Problema Es Que Esto Es Una Área Llena De Gáncer No Mentira Esto Es Una Área Donde Por Acá Pille Una Corra Tío Corra 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 Que Nos Bombardearon Bueno No creo Que Voy a Cambiar Este Rifle Por Por Es Ametrallador No me Llama Mucho La Atención Ese Rifle Ya Muchas Veces Me Ha Dejado Morir Pero Porque Bote El Chale Quito Oigan Eso Como Se Van Gatillo Tengo Tengo Que Estar Muy Pendiente A La Espalda Mía Porque Se Mandé Negro Ya Dos Veces Que Me Lo Encuentro Tío Ya Dos Veces Que Me Lo Encuentro Es Que Ya Hasta No Se Si Salir Quedé Muy Lejos Del Círculo Poquito Ahora Que Tenemos Que Hacer Acá Esperar A Que A Que No Nos Encontremos A Nadie Espera Es Que En Esta Casa Como Que No Entró Nadie O Si Vamos Yo creo Que Es Que Tío Yo Me Pongo A Requisar Y Me Voy a Dejar Es Alcanzar Otra De Ese Man No Por Acá Como Que No Hay Nada Interesante No Mira Si Es Que Se Los Dije Tíos Se Los Dije Que Viene Detrás De Mi Desde Hace Rato Y Pues Que Va A Suceder En Ese Caso Vamos A Tener Es Que Dar Plomo Tío Y El Problema Es Que Yo No Quiero No Quiero Morir Tan Rápido Tío Por Acá Ya Vi Otro El Ya Me Vio También Ahí Está Se Quedó Quieto No 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 Salió Corriendo Ya Lo Pille Por Allá Al Fondo Pero Es Que Tío I'm Sorry Porque Vamos Para El Mismo Lado Ahora Ahora Lo Lo Va Hacer Es Que Me Va A La Vuelta Se Me Va A Meter A Una Casa Y Me Va A Dar Desde La Casa Pero Lo Siento Amigo Porque Yo Voy Por Otro Lado Lado Voy apenas a la mitad del camino Tío 42 vivos El círculo no es que esté tan grande Ahí ya se enchiquitaba más Porque ahora cuando estamos en ese círculo Quedan como 36, 32 Me parece Entonces vamos a correr Hasta más no poder 40 Bueno Qué bueno que suena así 40 Esa casa ya está más requisada Por todos lados Tío Uy ese marica Nosotros vamos Para allá Pero metámonos por acá Por estos árboles Tío El otro paró arriba En esas casas No Siguió Se vino Se vino Ese círculo Tío No quiero que me coja 39 Que estamos llegando casi a lo mismo Del de la partida pasada En este círculo El problema es que necesito otra vez Unas putas miras Y silenciador loco Silenciador pegaría duro Atrás de mí hay gente Al lado izquierdo Atrás Pero sigamos No Y que en plenos árboles Tío Es que usted puede creer No se puede creer eso Toca correr Esos en chiquitas Y yo Uy Pana Me dejaron en la puta mierda Loco La única salvación Es que me encuentre Un carro No veo de otra Porque Dos minutos Para llegar hasta allá Que hijo de putas Tío Estas casas Ya las requisarían Pégese Marica Pégese Vemos lo que se venga Uy Es que se encontró Con otro Tío Lo espantaron Tío Velo 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 Uff Eso estuvo Como de infarto Tío Vamos a tirar Por acá No hay un buguisito Por acá Nada Se me ha quedado Acabo Como una tosta Uy Es que ahí Hay 2B Necesito Balas De 5.56 De 7.72 7.72 7.72 7.72 Miras Marica No tiene Miras Si Dos Miras Y Este De Acá Esto Me sirve Espacio Insuficiente Mochila Vamos a cambiar Mochila Por 2 Bueno Vámonos Así Este man Ya me vio Yo sabía Mucho hijo De la gran Puta Tío Mucho Hijo De puta Pana Quedaban 24 Víos Ya Ya lo que Para llegar No hubiera Podido Llegar Tampoco Estaba Que No Estaba Lejitos Ya la Única Era encontrarme Un carro Una moto Pero Estaba Eso Es Complicadito Así Que Bueno Mi Gente Eso Fue Todo 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 Les deseo Un Feliz Año Que Pasen Bien Con Sus Familias O Con Quien Van A Pasar Les deseo Un Feliz Año No No Olviden Tío Que Como Les Dije Para Este Próximo Año Que Viene Espero Venir Con Más Videitos Para Ustedes Vlogs Gameplay No Se Lo Que Se Me Ocurra Va A Estar Subiendo Va A Estar Compartir Seguido Con Ustedes Porque Igual Este Año Que Viene Si Voy A Empezar A Hacer Unas Cuantas Cositas Así Que Mi Gente Pues Eso Es Todo No Olviden Suscribirse Al Canal Si Eres Nuevo En Este Canal Dale Like A Este Video Nos Vemos El Próximo Año O sea El Lunes El Lunes Ya Estamos Al Otro Año Mi Gente Nos Vemos El Próximo Año Que Dios Los Bendiga Los Llenes Bendiciones Este Año Que Viene Y Bueno A Seguir En La Lucha Manigas Nos Vemos Hasta La Próxima Bye